Entonces, con esto ya estamos terminando que el desarrollo de estrategias para conocer la biología del trasplante de médula ósea, en México hay mucha gente haciéndola, nosotros hemos aprendido obviamente del doctor Guillermo Rosarguelles en conjunto con la doctora Borisaida López, siempre será mi admiración y mi respeto para con el doctor Alejandro Ruiz, este grupo que hemos formado con los chicos de trasplante del infantil, y hemos aprendido de la doctora Rosana en diferentes foros y su equipo de estudiantes e investigadores. ¿Qué pasa y qué es lo último que les voy a platicar? Las pruebas de laboratorio, el conocimiento del repertorio inmune a través de pruebas de laboratorio está ayudando a conocer mucho más el comportamiento de los trasplantes. Es decir, vean, los datos del doctor Ruiz están ayudando muchísimo a conocer las asociaciones de enfermedad de injerto contra hospedadero, principalmente de injerto contra hospedadero. La homogenización de los centros, aquí vive en March, que es una fundación que ayuda a encontrar donadores, o sea, ha incursionado ya en nuestro país, en nuestro hospital ya son parte, pero lo que hemos hecho para tratar de entender esto es que si nosotros vemos publicado algo, vean las STEMCELT, las DSCM que nosotros vimos publicadas como cinética a largo plazo en los pacientes trasplantados, pues tomamos al primer egresado del programa de trasplantes de médula ósea, el doctor Ferdinand, y vimos como individuos clínicamente sanos, cómo se comportaban los que no tenían AIDS ni infección, cómo se comportan los infectados y los que tienen AIDS a través de la caracterización de estas células. ¿Qué quiere decir? Que estamos conociendo apenas la biología del trasplante de médula ósea. Esta, su tesis fue en 2019, para 2021, la doctora Yasmín, que ahora ya está escrita aquí al laboratorio, pues su tesis fue en las subpoblaciones de NK, y alguien va a decir, ¿hay subpoblaciones de NK? Sí, por la expresión de CD56 y CD16, podemos caracterizar algunos fenotipos de acción. Y lo hemos relacionado a procesos infecciosos, en respuesta a procesos infecciosos, en respuesta a enfermedad injerto con hospedero, como un fenómeno, fenotipo regulador, fenotipo no fenómeno, perdón, en algunos momentos. Entonces, estamos conociendo muchísimo de la biología del trasplante, que nos falta mucho por conocer. Y aquí el laboratorio clínico juega una parte fundamental, porque nosotros, a partir de la caracterización de células, de ver esa expresión, para mí es tenue, para mí es alta, para mí es baja la expresión, comparada con, es lo que lleva a la generación de resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!